¿Cómo me preparo? Bueno, estoy recordando, recordando, marcando la coreografía en mi cabeza, como lo están viendo ahora y nada, tratando de estar lo más concentrado posible para salir a hacer un buen trabajo. Ya, normalmente siempre los coreografos, bueno al menos yo me pongo súper nervioso porque es como que es lo peor, porque yo cuando bailo estoy como relajado pero cuando estoy como coreografo estoy viendo todo, que salga todo bien y es como que es una desesperación que me da, entonces es increíble, una rutina súper chévere estar como coach, es haber una experiencia muy bacán, muy chévere y bueno pues el trabajo en coreografo es súper, súper pesado porque tiene que contar mínimo cada detalle, cada cosa, siempre es bueno, ¿sabes? Ya se pasó nervioso, ¿sí es? Entonces ellos me van a hablar hoy día, así que bueno. Y bueno, eso es detrás de cámara de todo lo que se ve mejor y bueno, aquí estoy yo, Jaime. Mucho gusto, espero que me apoyen en las siguientes rondas. Gracias. 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 ¡Suscríbete!